Tras pactar con el diablo y resumir su pacto en un contrato, engaña a este último para que no se lleve su alma, hasta que el diablo desiste de buscarlo y se da por vencido. Así Bartolo representaría la astucia del roto chileno al engañar al mismísimo diablo. ¿Quieres la leyenda completa? Déjame los comentarios, suscríbete para más contenido.